¡Gracias! Se habló, eso no es transparente, senadora, porque entonces hay otros senadores que pidieron la palabra para dejar una constancia. Hablamos de referirnos a la modificación del orden del día. Le pido, por favor, senadora, ceñirse a la discusión en la que estamos. Presidenta, primero no acepto su comentario de falta de transparencia, porque las reglas de juego que eligió esta plenaria, promovido por el senador Náme, fue hablar e intervenir. Yo le pido al ministro del Interior, yo no tengo ninguna intención ni de retrasar ni de cambiar la decisión de la elección de magistrado, pero señor ministro del Interior, amigo Luis Fernando, díganos por qué están ejerciendo policía política, persiguiendo al partido Alianza Verde, al partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, U, a la ASI. ¿Por qué están señalando desde la presidencia de la República de constreñimiento al elector? Usurpó la presidencia de la República. Díganme con qué artículo de la Constitución atribuyó. Se abrogó las facultades de usurpar a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral. Eso fue el viernes. En cambio hoy, señora presidenta, rueda de prensa, todos los partidos supuestamente inhabilitados, alcaldía, consejo, el Estado de Derecho se respeta. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que permite policía política desde la presidencia de la República? No vi eso en Iván Duque. No vi eso en Juan Manuel Santos. ¿De dónde, senadora, senadora, me pide la senadora Marta Peralta una moción de orden?